Buenos días de sábado. Estamos el sábado 16 de noviembre, madre mía, estamos de nuevo en la ciudad, estos 12 días han sido intensos, he estado súper súper enferma, de hecho todavía estoy un poco, entonces hoy estoy haciendo una de las cosas que más me gustan para tomarme el día tranquilito, que es pasear por el barrio, me encanta la Upper West, siento que todas las ciudades, todos los barrios tienen esto, pero pasearte los sábados y los domingos por la mañana tranquilito por un barrio te hace experimentar lo que es el barrio de verdad. Estoy yendo, tranquilita, pero con un objetivo, estoy yendo a Magnolia Bakery, Magnolia Bakery es una pastelería famosa en la ciudad por sus cupcakes y por su banana pudding, pero hoy en concreto hacen una activación con una marca de los Hamptons y estrenaban un match y digo, esto no me lo puedo perder, así que dicho esto, para allá que voy. Por cierto, estoy bajando por Central Park West, esta avenida es una maravilla, o sea, mirad qué entradas de las casas, es un gustazo, es la segunda avenida más cara de la ciudad después de la quinta, porque son las que tienen al lado Central Park, pero pasearse por aquí es... Esta calle siempre siento que tiene mucha personalidad porque las brownstones, que son estas casas, como bien indica su nombre, suelen ser brown, pero aquí tenemos dos que son blancas, esta igual es más grisácea, pero siempre me genera curiosidad de saber el porqué, desde luego se diferencian, no sé si son de una familia, porque esto en su día te posicionaba, en función de las escaleras que tenías, tenías más dinero, en función del arco de la ventana tenías X, entonces, pero bueno, siempre me genera curiosidad, y nada, dirección a Magnolia de Ikeri. ¡Suscríbete, perdón! ¡Maldita! ¡Hasta la próxima! No me puedo resistirme, lo he terminado antes de hablar! ¡La delicia! O sea, el macho estaba delicioso, delicioso, y además era macho, y lo terminaban para encima con el banana pudding, que es una delicia. Entonces, ¿hay algo mejor? No, ya os lo puedo asegurar que no Estoy dirección de coger tickets para las Rockettes Que vamos a ir con los shows No sabemos qué día Voy a coger tickets Y después les veo Que los tíos acaban de subirse a un helicóptero Digo, me lo tenéis que contar todo Así que nada Ahora ya, con energía después del dulce Paseando por centro del parque Está precioso Me voy a la siguiente Hacia la siguiente cosa Cuando estuve aquí Una de las clases que hicimos Iba sobre los motifs Que son los detalles arquitectónicos De la ciudad de Nueva York En general, ¿no? Y la historia de estos Y la verdad es que a veces me olvido Y una de las actividades que hacíamos Era salir, observarlos y anotarlos Y ver de qué momento de la historia El nivel de contraste Si paseabas por X Qué tanto contraste había Y realmente te paras a observarlos Y te podrías pasar Tiempo, ¿no? Lo siguiente Aquí os lo enfoco Porque se ve más al detalle Pero es uno de los muchos Que se pueden ver en la ciudad Mira de esto Que creo que cada vez pasa más en Europa Pero desde luego es muy americano Tienen aquí una súper activación Una campaña de marketing de Aritzia Para el gran opening de su Soho Open Store No te sean esto Te invitan Te dicen cuándo es Vienes aquí Te haces la foto Y lo compartes en social media Que obviamente yo lo he visto A dos bloques de distancia Y digo ¿Pero esto qué es? Tengo que verlo Así que Algo han hecho bien Ya estoy llegando a ver a los shows Después de un paseazo De casi de dos horas Que es la mejor forma de hacer ejercicio Cuando el tiempo está Que da gusto Así que Nos vamos a comer El pintón Vamos a compartir Esa tostada Ellos tienen allí Chicken sandwich ¿No? Y un hambúrguer La pinta Deliciosa Claro Porque eres ciclista Bueno Estamos aquí Entrando al Williamsburg Bridge Vamos a hacer una cosa de locales Porque este bonito No es como el Brooklyn Bridge O otros puentes Bonito no es Pero auténtico Eso no gusta lo feo Exacto No, pero como somos locales Pues vamos a lo local Y eso no es Claro ¿Qué es lo feo? No sé Es lo auténtico Así que Lo cruzamos Y nos ganamos un café En Williamsburg Nos hemos cogido un chaito bau José Carlos y yo Y nos lo venimos a tomar Con estas vistas Por aquí se pone el sol Y por aquí Mirad que bonito está Ahí estábamos hace media horilla Y aquí estamos ahora Bueno Después de ¿Cuántas horas Hemos estado en Williamsburg? Se nos ha hecho de noche Que es lo de menos Una hora, ¿no? Sí Es que como Es que Parece que son las 9 de la noche Pero no Es que claro Se hace de noche A las 4 y media Entonces parece que Lleves aquí La vida Ay, mirad con la que me he encontrado Es Subway therapy La gente coge esto Y hace su forma de terapia Me parece precioso Bueno, ya estoy por la ciudad Estoy yendo para Bryant Park Porque ya está el mercado navideño He dejado las shows en Williamsburg Que tenían un cumple Y me voy con una amiga En el mercado navideño En noviembre Pero ya Se siente el espíritu navideño Llevamos en la cola 20 minutos Para Conseguir Las fresas Que están Virales Ahora mismo Que teóricamente Son buenísimas Veremos si es cierto Las más virales Son las Dubai Y resulta que Después de estar No sé cuánto tiempo En la cola Se les han terminado Pero yo me voy a tomar Unas Dark Chocolate Bueno Ya estoy llegando a mi casa Realmente Va a ser difícil Hacer los vídeos Porque El visual Es tremendo Cuando se va la luz A las Cuatro y media Se da muy poco tiempo Para grabar con luz Y la calidad Del vídeo Sin luz Es tremendo Pero Dicho esto Las Fresas No valen la pena Y van pasando Un montón de gente Y me decían Oh my god Las fresas virales Y yo digo Yes Not worth it No vayáis a la fila Porque Como que te las puedes Hacer en casa Y además Los precios Las virales Son las Dubai Que igual Pues Igual realmente Esas valen la pena Pero 27 dólares Se quedan con tasas Entonces Uno también Se pregunta Si vale la pena O no Pero bueno Dicho esto Madre mía El día de hoy Que os he dicho Que me iba a tomar Tranquilito Creo que he hecho 24 kilómetros Que Lo he disfrutado muchísimo Porque he hecho desde el Upper West Hasta Chelsea Después he vuelto a Midtown O sea Ha sido una delicia Cuando no lo quieres Pero realmente Nueva York Pone difícil que no sea así O sea Una Barbaridad No me lo esperaba Llegaré a casa Y estiraré Porque ¿Qué Es esto? Por cierto Antes de Cerrar el día Quería aprovechar Y Decir Digo Igual le sirve a alguien Se lo comento Igualmente a mis amigas A mí Me encanta caminar Escuchando algo Y soy amante de los podcast Pero Hubo un momento Que los podcast Se me quedaran Como que me faltaban algunos Bueno pues ya empecé Me bajé la app de Podimo Que allí Ya disfruto de los podcast Que tienen Y os los recomiendo Porque tienen algunos Que son muy interesantes Pero Estoy tremendamente Enganchada Al audiolibro Me recomendé Una compañera del trabajo Los de la vecina de Arrubia Que Pensaba que no me gustarían Pero oye Me han entrado Perfectos O sea Llevo Escuchados dos Y estoy por el último Y estoy sorprendentemente Enganchada Me encanta escucharlo Entonces me acompaña A mi caminata Entonces yo voy Ahí escuchando mi audiolibro Ahora llegando para casa Y es un gustazo Así que si no lo habéis probado Os recomiendo que lo probéis Porque una vez empiezas Es difícil parar Dicha esta Con esto y un pezcocho Domingo y vino Y esta es La situación actual De mi habitación Is it too soon To call Pretendin' It's to ask you What's new And I hope We haven't lost our way Cause it feels that way to me But I know that When I see you Oh I never wanna be So don't Be so mad I know that It's easier said than done And it feels like It's hopeless To be so mad To be so mad To be so mad To be so mad Buenos días De domingo Estamos al domingo 17 de noviembre Madre mía Qué mañana O sea No pensaba que sería así Había quedado hoy con Olga Que es una estilista Que es amiga mía Que estaba aquí antes En Nueva York Y ahora está En Copenhague Hace mucho tiempo Y ella me ayudó Como a poner outfits De las cosas que yo tenía Como para reusarlas Y demás Entonces le dije Mira tengo muy poco espacio En Nueva York Que necesito Siento Que necesito Deshacerme de cosas Que no me pongo Para saber Qué son las cosas Que me faltarían Y que me ponería Entonces me dijo Venga Yo te ayudo Y quedamos hoy A las 9 Y yo le dije Tengo una cosa en la 1 Y antes de ir A la cosa en la 1 Tenía que pasar Por el Equinox A comprarme Porque tenía una tarjeta Creadito Que se terminaba O sea Una tarjeta de regalo De mi cumple Que se terminaba hoy Entonces tenía que hacerlo Madre mía Nos hemos enrellao Tanto Que no hemos ni terminado Y hemos terminado a las 12 Y después Yo tengo un evento Que voy con Karomo Y también A las 2 De yoga A un sitio muy chulo Pero es como Sabéis cuando el día Está como complicado Total He ido super picando A Equinox Me toman las rayas Que os enseñaré Que tengo que probarme No me he ni probado Pero es que si no Me la gastaba hoy Te cancelan como la gift card Y lo pierdes Y claro Digo No voy a perder Tenía como 100 dólares En la gift card Y digo La tengo que pasar Así que nada Dicho esto Vuelvo a estar en Joan de Juz Tengo un espejo Espejísimo Porque ya Siento que he vivido esto He pasado de Equinox Joan de Juz Y después iré Para el evento Así que lo enseñaré todo Un poco como Busy La mañana Nada tranquila de domingo Pero toda cosa es tuya Así que nada Esperamos que me preparen La comida Y me voy Para el evento Alguien me lo comentó Pero es que es cierto No hay nada más mono Que el packaging De Joan de Juz O sea Buenísimo Bueno He comido mi serranito Y me llevo El smoothie on the go Así pues Paseo por Central Park Antes de salir Que ya será De noche Lo llevo fatal Lo de que se haga de noche Tan pronto Pero bueno Tenemos Central Park En sus últimos días De esplendor Antes de que luzca así Que sigue siendo precioso Porque es Central Park Pero claro Veniendo de otoño Cambia mucho Hay esta especie de sauna Aquí fuera Que mirad Aquí estábamos En la clase Y mirad eso Esto de allí Es el Top of the Rock Ahora han hecho Esta nueva Opción Que te puedes subir A esta especie de Corona Donde ves las vistas Como en el aire Y estaba yo Viendo en la clase Y digo Uy ¿Qué es eso Que se monta? Porque Va subiendo y bajando Y digo No puede ser Es el Rockefeller Es que Lo bueno de Midtown Es que Ves el contraste real O sea es Bastante espectacular La verdad Y además Este oasis De calma Dentro de la locura Es lo más La velocidad De la noche Me tiene Nerviosa Pero Ya estoy llegando a casa Al final he caminado He hecho un paseo Chulo Y he caminado Porque el tiempo Nos acompaña Y tengo aquí mis goodies Que cuando llegue a casa Os enseño Que Dios mío Me da miedo Llegar a casa Porque Lo he dejado Todo patas para arriba Porque como Tenía prisa Pues aún tendré Que colocar las cosas Pero bueno El gustazo De practicar En medio De En medio de Manhattan O sea literalmente En medio de Midtown Con ese espacio De tranquilidad Ha sido un gustazo Si a alguien le gusta practicar La práctica ha sido súper bien O sea es que Si venís de Nueva York Y queréis algo así Como chocante El espacio Me ha parecido increíble Y el evento genial Después hemos hecho también Una práctica así como Mindful Para reducir estrés Y esto es súper interesante Así que Me voy para casa ya Bueno con este ángulo divino Ya estoy en casa Primero de todo Estos son los leggings Que no sé si me voy a quedármelos Estoy probando A ver qué tal Pero esto es el color Son de halo O sea me parecen súper bonitos Lo que pasa que creo Que ahora O sea son más de verano Entonces no sé Si me los quedo ahora Tengo que ver Porque seguro me los pondré en verano Pero Seguramente me los voy a quedar Porque Os he dicho que es que no O sea Si es rosa Tengo una debilidad Tengo que trabajar en ello Pero Tengo una debilidad Entonces he llegado Y he Organizado todo lo que tenía por aquí Qué tranquilidad O sea he sacado tantas cosas Pero tantas cosas Que me deja mucho más tranquila Porque hay mucho más espacio Y además Ahora sé Que es lo que realmente me falta Como para terminar los looks O cosas que igual me pongo Menos Las he apartado O sea he hecho como tres cosas Primero Cosas que ya no me pongo Que ya no me sirven O que ya no van con lo que quiero Por un lado Por el otro lado Cosas que No me pongo tanto Que igual las tengo Porque las tienes allí Las he apartado Las dejaré allí un mes Y si Las echo de menos Las Las saco y las uso Pero si no me acuerdo de ellas Quiere decir que no las quiero Entonces Fuera Y después También Me permite Hacer esto De sacarlo todo Y valorar todo Te permite también saber Dices Me faltan igual camisetas Que me he dado cuenta Que me faltan camisetas Siempre llevo Las mismas camisetas Porque no sé por qué No invierto Siempre invierto En cosas de fuera O muchos pantalones Entonces Bueno Estoy muy contenta Lo que ha sido un caos Porque claro He llegado Y digo No me apetece nada Por cierto Otra cosa que también hago Que esto Yo no sé si está en España Pero es Alquilar ropa Encontré esto Que se llama Nully Entonces puedes alquilar Tres o seis piezas de ropa Para un mes Y está súper bien Porque a veces Yo no tengo mucho espacio Entonces El espacio Para mí es importante La gestión de este espacio También Y muchas veces Compramos un montón de ropa Estacional Que igual después Ya no te pones Entonces Esto Tú alquilas La ropa Te la pones Y después Si te ha gustado La puedes volver a alquilar La puedes comprar Si te ha gustado mucho Pero como te permite Cambiar de ropa Sin comprarla Esta por ejemplo Estoy para comprármela Que es la que llevé en Roma Y me la he puesto tanto Que estoy en love Pero como la puedes comprar Más tarde Voy a alquilar otra Y si más de cara al verano Como la tendré en mi historial Pues ya la compraré Y suéteres y demás Esto también estoy muy contenta Porque vas teniendo Como cosas nuevas Y inviertes O sea Son menos O sea Alquilar cuesta Bastante menos que comprar Obviamente Y además En cuanto a espacio Va mucho mejor Así que Eso es otra cosa Y por último Los productitos Que nos han regalado A ver A mí me encantan Los suplementos De wellness Y demás Entonces Los que nos han dado Básicamente es eso Así que vamos a ver Este es The Ingredient A ver Qué tal es Tiene muy buena pinta No sé qué es Ah Suplementación 60 cápsulas Voy a mirarlo bien Pero bueno ¿Y esto qué es? Un fienso Y estas son las cápsulas Que muy felizmente Voy a probar Entonces nos han regalado También Bebido de Electrolytes Va a subir bien También para los runners Lo que yo lo sea Pero Con gusto de probarlo Después Crema solar Que no conozco esta marca Después Ay Ostras No os he contado esto Me ha parecido increíble Pero Os enseño También más Suplementación Y esto Creo que es Un under eye Cream Muchas cositas O sea Con lo que me encanta esto Y chocolatito Por aquí Con la actividad Que hemos hecho Ha sido muy muy guay Una cosa Que me ha flipado Totalmente O sea Me ha dejado Totalmente loca Es Nos han hecho Un scan Del cuerpo 3D Entonces Su La teoría Era Entiende tu cuerpo Y entiende Qué es lo que sirve Para ti ¿No? Y era Te hacen un scan 3D 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 Del cuerpo Entonces Te hace Te mide el cuerpo Todas tus medidas Y demás Y te hace Compatible con marcas En este caso Deportivas Que también lo van a expandir A otras que no sean Deportivas Pero te hacen un scan Que Pero claro Esto es una cosa Que da un poco de miedo ¿No? Porque ya te miden Entonces No te la vas a tener Que probar Porque ya saben Lo que te va bien Entonces Se convierte Esto en una cosa La experiencia De la compra Un poco rara ¿No? Pero bueno Me ha parecido Una tecnología Que digo Bueno Hacia dónde Nos encaminamos Pero muy curioso Y nada Ahora estoy aquí Esperando Que se termine De hacer la cena Porque voy a cenar Mientras miro algo Primero de todo Estoy aquí viendo Emily en París Cuando está en Roma Y digo ¿Cómo tardé tanto A ir a Roma? O sea No puedo Y segundo Estaba viendo Este paquete De los suplementos O sea De los Electrolitos Para poner en el agua Y mirad la cantidad O sea ¿What? Estoy Super excited Y además Son de Distintos sabores Bueno A ver ¿Qué tal saben? Después Viéndolo Lo he visto un montón En Instagram Esta marca O sea Que tiene muy buena pinta A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? What happens If I lose my way With a compass And a map I made Looking for A shadow In the dark What happens If I look for you With a compass And my Tennis shoes And find you Old In summer What happens